Cuando llegó Él venía de la Argentina Y siempre luchó Con pasión Y valentía En la selección jugó Demostrando Ser el mejor En el interbrillo Y enamoró a toda La afición Él ganó Todas las copas Él ganó Y en la historia Entró Como el mejor jugador Más correcto De todos los tiempos Inmortal Sanmetti el Inmortal Él solo jugará En el Inter de Milán Sanmetti el Inmortal Lucharás Lucharás Por el Inter de Milán A lo más alto llegarán Defendiendo a la ciudad Sanmetti el Inmortal Cuando el equipo perdió Cuando el equipo perdió Se sintió mucha frustración Él los animó En los animó Y volvieron A salir campeón Él ganó Todas las copas Todas las copas Él ganó La Champions también La consiguió Jamás perdió la esperanza Te tuviste Mucha confianza Inmortal Sanmetti el Inmortal Sanmetti el Inmortal Por eso te dedico Esta canción Gracias por tu humildad Inmortal Inmortal Sanmetti el Inmortal Él solo jugará En el Inter de Milán Sanmetti el Inmortal Inmortal Sanmetti el Inmortal Inmortal Sanmetti el Inmortal Sanmetti el Inmortal Sanmetti el Inmortal Sanmetti el Inmortal